Y también en fútbol, el Real Madrid presentó este lunes Real Madrid World of Football en colaboración con los productores de exposiciones International Entertainment. Este nuevo proyecto consiste en una experiencia para que los fans de todo el mundo puedan interactuar con los diferentes escenarios del Estadio Santiago Bernabéu y jugadores del equipo. A partir del 2018, la exposición de este proyecto recorrerá el mundo durante los próximos cinco años en los que estará instalado en 15 ciudades donde los fans podrán sentir la experiencia de estar en el Estadio Santiago Bernabéu y con los jugadores a miles de kilómetros del inmueble.